Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Jessy Bríñez, movista especializada en patronaje y confección de ropa femenina, masculina e infantil. El día de hoy vamos a hacer la elaboración de esta bonita blusa que ustedes me están viendo acá. Es una blusa que la vi en el video de Camilo y Valuna llamada Índigo. La diferencia es que yo le agregué este detallito que ustedes ven acá en la camisa para que me contrastara con el cuello y pues los botoncitos sí quedaron un poco diferentes ya que los botoncitos de esta camisa que tiene Valuna son botoncitos forrados en la misma tela del cuello para contrastar. La diferencia, yo hice el cuello un poco más pequeño porque la verdad no me gusta que se vea tan grande. Entonces hice el cuello más pequeño y los botones son botoncitos común y corriente. La próxima semana vamos a hacer el patrón de esta blusa que ustedes están viendo acá. Así que estén súper pendiente, suscríbanse al canal, denle like, compartan, síganme y todas esas cosas. Abajito en la cajita de descripción le dejo todas mis redes sociales para que vayan a seguirme en allá ya que ya subo bastantes adelantos de los cuales ustedes se enteran primero. No siendo más, vamos a empezar con el video. Para empezar acá tengo el patrón base listo y modificado para empezar a hacer esta blusa. Este patrón les recuerdo que se subirá la próxima semana para que por favor estén súper pendientes y si les gusta esta blusa aprendan a hacer el patrón. Usaré este tipo de tela, es una tela en algodón rígida y lo combinaré con esta tela índigo para el cuello y las mangas. Empezar a cortar los patrones, el patrón delantero necesitaré dos partes y el patrón posterior necesitaré una parte así, anchándolo en esta parte de acá aproximadamente unos dos centímetros para hacer una pinza en la espalda y de un terminado bonito. Pasaré a cortar a un centímetro de costura y este patrón va dividido en dos partes, la parte de arriba que llevará la pinza que cerraremos al momento de coser y la parte hacia abajo que la cortaremos al doblez. La manga será una manga aglobadita, campana súper amplia, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Esta manga ya la he explicado en otro video, pero acá rápidamente le digo que simplemente la corté a la mitad y la dividí en dos partes dejando este espacio de ancho para que obviamente pues se haga mi manga aglobada. Necesitaré dos tiritas de aproximadamente unos 4 centímetros de ancho, es decir que irá al doblez, o sea de 8 centímetros por el ancho del contorno de mi brazo, así que tendré que medir el contorno de mi brazo para poder sacar la medida. Pasaré a unir el patrón delantero por la pinza que he dibujado acá para cerrarlo y se acople bien a la cintura, lo coseré en costura recta, ahora remallaré y ahora haré una costura de carga. Pasaré a hacer la parte de arriba del patrón delantero, como ustedes vieron había una pinzita que estaba ahí, esa será la pinza que tendremos que cerrar en tela con el fin de que en la parte del pecho nos quede pues la formita del pecho y un arrugadito como bonito, un fruncito bonito en la parte del pecho. La cerraré con alfileres de esta forma y luego proseguiré a coserla en costura recta. Lo siguiente que haré será pasar a remallar esta parte para embellecer la prenda y finalmente esta costura la pasaré hacia abajo y haré también una costura de recta a aproximadamente unos 2 o 3 milímetros. Les recuerdo chicos que si no tienen máquina remalladora no importa, háganlo con puntada en zigzag y listo. Como ustedes ven acá en la blusa se ve una bombita que es la forma del pecho, la verdad queda tan bonita esa forma, ese fruncido ahí y queda perfecto para la forma de nuestro pecho. Pasaremos a hacer la pechera, esta pechera mide 5 centímetros ya que pues la tendré que colocar al doblez acá le estoy colocando entre tela termohesiva para darle algo de rigidez y la plancho finalmente a la mitad para coserla a la pechera del pecho. Ahora la coloco así, frente con frente en tela y coseré en costura recta. Luego de esto pasaré a remallar y también haré una costura de carga. Pasaré a hacer la parte posterior de la blusa como les había dicho había dejado unos 3 centímetros de ancho que pues al doblez serían 6 aproximadamente esos centímetros los tenemos que cerrar o si no nos quedaría grande en la parte de arriba, ¿cierto? o nos sobraría espacio en la parte de la sisa. Acá lo estoy cerrando con el fin de que quede una pincita en la parte de la espalda. En la parte de abajo del patrón posterior usaré este marcador que se borra con el calor y pasaré la pinza a las dos partes de la blusa posterior, ¿no? Acá la estoy marcando con este marcador la verdad que si lo pueden conseguir se los recomiendo nos ayuda bastante en nuestros proyectos de costura. Aquí ya he cerrado las pinzas proseguiremos a unir las dos partes del patrón posterior del molde posterior con costura recta. Proseguiremos a planchar esta parte de la pinza que deberá quedar arrugadita no queda fea, la verdad queda muy bonita. Aquí como ustedes ven ya tengo terminado el patrón posterior y las pinzitas traseras quedan súper bonitas se acoplan muy bien al cuerpo. Así queda la pinza, queda muy bonita también. Estoy grabando videos cortos para TikTok así que en la descripción se los dejo para que por favor vayan y me sigan y miren videos cortitos o los avances de los videos que se harán. Acá con la otra parte del molde he hecho exactamente lo mismo no se lo muestro pues porque sería mostrarlo dos veces así que pues no debería alargar el video simplemente hacemos la otra parte del patrón siguiendo los mismos pasos y uniremos el patrón delantero con el patrón posterior por los hombros con costura recta. Así es como más o menos va quedando la blusa así por delante, así por atrás reservaremos por acá un lado y pasaremos a hacer el cuello. Este video del cuello lo vimos la semana pasada entonces por favor para que vaya y se pasen para omitir este paso en el video ya que ese video ya está entonces pásense por el canal y vaya y miran cómo se hace el cuello perfectamente. Pasaré a hacer la manga les recomiendo marcar cuál es la parte posterior o al menos la delantera ya que son diferentes para evitar coserlas en el lado que no se debe. La copa de la manga la vamos a fruncir entonces voy a hacer una costura y la parte de abajo también la voy a fruncir entonces haré una costura en puntada súper larga para fruncirla y que así nos quede aglobadita nuestra manga. Marcaremos obviamente cuál es el centro de la manga para coserlo al centro del hombro y solo jalamos un hilito sea el de arriba o el de abajo solo jalen uno ya que si jalan los dos se les atorará el hilo entonces solamente jalen uno y asegúrense que sea el mismo hilo pasaremos a coser la manga teniendo en cuenta cuál es la manga posterior y la manga delantera yo siempre uno primero los costados los finales de la manga y finalmente miro cuál es el centro de mi manga y el centro del hombro para que quede bien fruncidito quede bien distribuido el fruncido de la manga pasar a coser en costura recta y luego pasaré overlock así es como nos va quedando esta linda blusa se la colocaré a mi maniquí para que vean más o menos cómo queda la verdad queda preciosa unir este molde para ya tenerlo cerradito por la parte de la manga y del costado costura recta y luego finalmente haré la parte finalmente haré la parte de abajito de la manga que es con este índigo como les dije tienen que medirse su brazo y el ancho de estos son 5 centímetros vamos a coser por este lado en costura recta no es necesario pasarle overlock solo costura recta y ahora lo doblaremos así por la mitad plancharemos súper bien y la costura irá frente con la costura de la parte de abajo de la sisa para evitar que se nos vea o para esconderla la vamos acomodando y luego uniremos con overlock o con costura recta la unión del cuello la unión del cuello es muy sencilla como les dije ya hay un vídeo de esto simplemente vamos a meter el cuello en sí de la blusa y doblaremos un centímetro de la parte de atrás del cuello que no hemos cosido y retiraremos una de las costuras para que nos quede una sola costura este vídeo ya está finalmente pasaremos a coser los ojales y los botones este vídeo ya lo tengo hecho en el canal entonces voy a ponerlo así en cámara súper rápida para que evitemos pues mostrar esos pasos porque ya está cómo se hacen botones y cómo se hacen ojales y cómo se pegan botones así que vaya corriendo para terminar esta blusa y qué tal Amén. Finalmente cogeré el bajo de la blusa aproximadamente uno o dos centímetros dependiendo de lo que hayan dejado en la parte de abajo, yo dejé dos centímetros ya que esta blusa pues no la quiero tan cortica y pues bueno finalmente así es como nos queda esta hermosa blusa. Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy, espero lo hayan disfrutado bastante, la hagan y me den sus resultados, en mis redes sociales me pueden dejar las fotitos para postearlas ahí. No siendo más nos vemos en la próxima semana con la transformación del patrón base para esta blusa, no olviden suscribirse, darle like al botón, compartir el contenido para que esta información le llegue a más personas y aprendan a coser en casa. Fácil, sencillo, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias!